El cabrón se reverdece y el guamachito florece y las hogas se revientan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene en barbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Tu carenza no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan